Hace 30 años que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su aparición ante los ojos del mundo como un movimiento armado en el corazón de la selva lacandona. Hoy, a tres décadas del estallido de la rebelión aquel 1 de enero de 1994, los pasamontañas negros aunados a las siglas EZLN son un símbolo viviente de la lucha por los derechos de las comunidades indígenas y un estandarte mundial de los movimientos antisistema contra el neoliberalismo. Aunque ya no recurre a las armas, su lucha está lejos de concluir. En diciembre de 2023, en un sentido profundamente rebelde y subversivo, proponen establecer extensiones de la tierra recuperada como del común, es decir, sin propiedad. Sus logros han marcado un hito de impacto global. Una de las grandes victorias del zapatismo es que dio visibilidad como nunca se había hecho a la marginalidad en que viven las comunidades indígenas mexicanas. El racismo y el abandono que impulsó a grupos de las etnias mayas Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal y también mestizos a levantarse en las filas del EZLN. Ante un soslayo que, argumentan, se ha extendido a lo largo de 500 años. Antes del surgimiento del movimiento zapatista, esta discusión no figuraba en la agenda política. La revuelta, cuya fase armada duró solo 12 días, consiguió que fueran escuchadas las demandas que, al grito de BASTA, los y las zapatistas plasmaron en la primera declaración de la selva lacandona. Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Una distribución de la riqueza más justa y la participación de las etnias. Así, el zapatismo abrió un espacio de diálogo inédito. En el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el 16 de febrero de 1994, comenzaron las conversaciones entre el grupo zapatista y el gobierno federal, que culminaron con la firma, en 1996, de los Acuerdos de San Andrés sobre el Derecho y Cultura Indígena. En ellos, el Estado se comprometía a reconocer a los pueblos y su autonomía mediante una reforma constitucional. Esa reforma que garantizaría plenamente los derechos colectivos de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, es una gran deuda que los zapatistas siguen reclamando. Este ejército, formado en 1983 como derivado de las Fuerzas de Liberación Nacional, una organización clandestina que, al olor de la Revolución Cubana, surgió a finales de los años 60, ha logrado también mantener una estructura de mando colectiva, integrada por más de una veintena de comandantes y comandantas, y el capitán insurgente Marcos, antes subcomandante Marcos, y el subcomandante insurgente Moisés, quien recibió el mando y la vocería zapatista hace 10 años en el 2013. Entre las conquistas del movimiento, también destaca que han implementado gobiernos autónomos en cada comunidad donde habitan sus apoyos, en Chiapas, los cuales son mandados por los pueblos. Desde 1994, promovió la creación de territorios autónomos. En 2003, creó por su cuenta las organizaciones de los Caracoles y las Juntas del Buen Gobierno, formó maestros y médicos, edificó escuelas, centros de salud y desarrolló un sistema judicial propio. Por tres décadas, el zapatismo ha sobrevivido a los cercos militares, el ataque de paramilitares, el desinterés de seis presidentes y, en años recientes, la violencia creciente del crimen organizado. Y lo ha hecho tomando medidas autonómicas de facto al interior de las comunidades. Otro de los grandes logros del movimiento ha sido atraer la mirada del mundo hacia su lucha. La legitimidad de sus demandas y el asedio que han soportado han generado una fuerte empatía de intelectuales, artistas y activistas de diversas latitudes. Esto ha sido posible gracias a la potencia de su discurso, que desde el inicio supieron desplegar con fuerza en los medios de comunicación, y que continúan llevando a foros internacionales de resistencia al neoliberalismo alrededor del mundo, de manera que las palabras y acciones de resistencia pacífica han desplazado a su inicial uso de las armas. El STLN ha sido una gran inspiración para los movimientos antisistémicos. Ejemplo de ello es su incidencia en las manifestaciones de Seattle en 1999, que condujeron a la creación del Foro Social Mundial en 2001, el principal punto de encuentro de este tipo de movimientos. Asimismo, este grupo ha realizado aportaciones en el ámbito teórico de las ciencias sociales, en su crítica a las izquierdas y a la verticalidad de sus estructuras. Para los y las zapatistas, la lucha por los derechos de cualquier grupo oprimido como el de las mujeres es igualmente importante, y debe darse en todos los frentes al mismo tiempo. Consideran que todo movimiento debe ser democrático desde el interior y mandar obedeciendo, como se procura hacer en sus comunidades autónomas. Un movimiento que no solo se mantiene en resistencia, sino que sigue siendo inspiración de la lucha. Un movimiento que no solo se mantiene en resistencia, sino que sigue siendo inspiración de la